Esa fue brita Eso señorita, ¿sabes? Arriba, arriba y arriba La gente de Cochabamba No te lo veas Al centro Y al centro Quedan agua el piso Vamos a la niña Vamos allá A romper zapatos Y como veamos Un buen piso Un buen piso Eso sí Eso sí Felicidades, felicidades Muchas gracias A la gente que está presente esta noche Lúdeme Yo no soy un hombre de carna Yo no llevo pasajero Solo la llevo a mi negras El carnito japonero Solo la llevo a mi sueña El carnito japonero Ahora Llevo vos ¡Ven, si no, si! ¡Ven, si no, si! Ahora le voy a buscar ¡Ven, si no, si no, si no! ¡Ven, si no, si no, si no! ¡Vos, dos! Y esta croquita es para vos Y vamos, vamos, vamos A ver Estos mañalitos ¡Oírlos, mañalistas! ¡Abre un pochabama! ¡A un centro! ¡Qué adentro! ¡Qué adentro! ¡La familia Férez! ¿Cómo vende la familia Férez? ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡La familia Valquini esto! ¡Todo baile con pocas! ¡Y ya fue tira! ¡Uno, es tira! ¡Uno, es tira! ¡Habiendo cosas señores! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Con su grupo! ¡En fin, bajo, cita! ¡Y luego ya vamos a ayudar! ¡Y luego ya! Yo no soy un tren de carga Yo no soy un tipo pasajero Solo la llevo a mi vida Y carito carbonero Solo la llevo a mi sueña Y carito azudero A un brazo Y eso Sambaquitos 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 Rubenaditos Así, así, así Eso Parece que ya está la freneta a bailar